Y antes de pasar a nuestro próximo informe, queremos agradecer y felicitar a todos aquellos que hicieron posible este cuarto congreso sobre cultivos de verano que se desarrolló en Tucumán, la Estación Experimental Obispo Colombre, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y las más de 700 personas que se dieron cita allí en Sociedad Rural de Tucumán para darle marco a lo que fue este muy exitoso cuarto congreso sobre cultivos de verano que se desarrolló en Tucumán y en donde Sembrando Federal también formó parte de la organización. Ahora sí, dicho esto, nos vamos a nuestro próximo informe, lo realizamos en Sociedad Rural de Jesús María, allí se desarrolló una jornada campo organizada por el Grupo GESCOR. Nos acompañó el público, la gente se acercó, se sacó inquietudes y nos acompañaron gracias, por suerte, las marcas que representamos de la mejor manera, acercando a sus técnicos y sus especialistas, así que resultó algo muy, muy positivo. ¿Qué tipo de maquinaria se mostró aquí? Porque pudimos ver a los técnicos de cada una de las fábricas, explicándoles las virtudes de las máquinas a los productores. Bueno, largamos con una parte teórica en cada uno de los que están propios de cada marca y después salimos con una dinámica, con lo que fue los tractores Pawnee, en su línea de asistidos y articulados, sembrador a Georgi, con la gente de Richiger en lo que es la línea de embolsado y de extracción de granos. ¿Y después hubo una dinámica campo? Una dinámica campo, muy interesante porque estuvo a cargo del ingeniero Cuenca, una persona muy respetada en el ambiente, un consultor y profesor universitario que despejó muchas dudas y aclaró muchos temas con respecto a la regulación de la siembra, que es algo muy fundamental. Después nos acompañó la gente de Auto House con el tema de Amarok, pero básicamente el objetivo nuestro era mostrar cómo se comportaron nuestros productos y compartir con los ingenieros de fábrica de cada uno de los productos, los responsables técnicos, algunas características técnicas de los productos que nosotros distribuimos. Bueno, es muy importante la presencia de los técnicos de fábrica, ¿no? Para evacuar todas las dudas. Sí, me parece que sí, que es el ámbito donde uno puede preguntar y sacarse algunas dudas directamente con la gente que está en ingeniería, en ingeniería y en fábrica y también devolver de alguna manera las necesidades que tiene el productor en cuanto a qué características la maquinaria necesita modificar para el sistema de producción de la zona. Amigos de Sembrando, buenas tardes. Bueno, la verdad sorprendido. Hace una semana que aquí estuvo la feria en la cual estuve el día sábado y a una semana una expo dinámica como esta, con el nivel de gente y con la cantidad de gente que es la exacta que se necesita para tener una buena dinámica, donde todos entiendan bien, a donde no sea superpoblación. A veces no el número excesivo hace el éxito de una presentación de esta, solamente que es la calidad supera a la importancia que tiene la cantidad. La verdad, yo estoy sorprendido y todavía no lo hablamos con Fernando, pero yo no esperaba esto, ni esperaba el sistema este. Para mí es algo nuevo. En realidad, un poco confirmando la buena aceptación que estuvo esta nueva línea, es bueno, es cierto que, como decía Alberto, no es ni más ni menos que información que hemos ido recolectando nosotros a través de todos los usuarios, recorriendo los campos y escuchando sus sugerencias y después, bueno, con bastante esfuerzo llevándolo a la práctica, ¿no? Esto de, creemos, sumamente importante complacerlo en todo lo que ellos nos piden, ¿no? ¿Con qué tecnologías hacen los tractores Pawnee hoy? Bueno, principalmente, hoy por hoy estamos haciendo hincapié en el nuevo modelo Bravo, que ya fue lanzado al mercado, siempre prestando atención a lo que, bueno, nos demanda el mercado, que es mayor capacidad en el caudal hidráulico, digamos, de aceite hidráulico. Entonces, apuntando principalmente a eso y colocando también tecnología, como puede ser un piloto automático, que también era algo que nos estaban pidiendo. Así que, bueno, contento porque, la verdad que, muy buena aceptación de parte de los usuarios, ¿no? Todos los estudios hablan de que va a ser un año niño. Bueno, lo importante es la información de septiembre, que también lo corroboró. Sin embargo, para la zona norte de Córdoba, con algunos estudios que tenemos nosotros hechos, los años niños sí llueve un promedio más que los años niña. O sea, uno, esto es importante del plan este, porque eso depende del plan de siembra, digamos, que uno podría modificar o no. Te voy a contar dos aspectos. Uno que tenga que ver con la, con la, con la, que si va a llover mucho o va a llover poco en el verano. Sí sabemos que los años niña llueve menos que los años niña, por un lado. Sin embargo, no todos los años niña son iguales, y tenemos para nuestra zona años niños que ha llovido menos que los años niña. En algunos casos, digamos. Sí sabemos también que los años niños en general llueve más en diciembre y en marzo que los años niña. Ahora, nosotros encontramos el norte de Córdoba principalmente con una situación complicada, porque salimos de un marzo a abril 2011 muy secos, por lo cual la carga de humedad de los perfiles son muy bajas. Entonces yo no creo que, con la situación que tenemos hoy, sin saber qué va a pasar en la primavera, no creo que modificamos un uso de nuestro plan de siembra. Estoy hablando principalmente de la ruta 17 del norte, y sacando el pie de sierra del análisis porque es una situación distinta. Yo me animo a decirte que la 17 del norte, donde está la mayor superficie de análisis, me parece que vamos a mantener la siembra tardía, con la situación que tenemos hoy, apuntando la seguridad, seguramente bajando un poquito el techo de producción de los potenciales, pero aumentando el piso que es lo que a las empresas nuestras nos hace falta. Vamos a preguntar, y le vamos a pedir que nos defina y que le defina a nuestros televidentes, ¿qué es llevar a cabo una correcta siembra? Bien, es como comentábamos recién, tres factores o tres características debe tener, que no es otra que definir la calidad de la siembra. Por un lado está la población, si nosotros pretendemos llegar a 75.000 plantas por hectárea, sembrar las semillas que corresponden para que lleguemos a 75.000 plantas por hectárea. El segundo concepto es la distancia entre plantas, lo que hoy se habla de distribución espacial. Y en tercer lugar, la profundidad, o sea, tener una uniformidad en la profundidad, que hoy hablamos de distribución temporal. ¿Cuál es este concepto? El segundo concepto es que la emergencia, sobre todo en el maíz, pero también se da en girasol, también se da en maní, o sea, en varios cultivos se da esta característica, tiene que emerger en 24 horas. ¿Qué emerge en 24 horas? Y el 85% de la población, el 75% de la población. Lo común en nuestro país, o podríamos decir, digamos, para tener un número, es que el primer día emerge aproximadamente el 50%, y en el segundo día, perdón, estamos ya en el 75, 80%, y el tercer día un pequeño resto. Prácticamente en tres días tenemos una emergencia buena. En nuestro país general es buena la emergencia, sobre todo en maíz. Pero si eso conseguimos que sea en 24 horas, bueno, es un golazo de media cancha.